GRANDOS 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 Antes de presentar al personaje principal, le traemos uno de sus amigos, y él se llama Deadmau Y en ese momento, viene haciendo sus agradas y la vía, a montar y la vía, o amor y la vía Ele manda a los ejeros, bien más Praercadena también más, para que lo que te duela Se sonarles las brazos Una grabación de pie ahí se arruma ¡Gracos! ¡Gracias! ¡Gracias!